¡Azul! 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 ¡Hola Azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. Las opciones en la ofensiva de Cosa Azul son prácticamente nulas. La falta de gol ha regresado al equipo tras la sequía que vive Ángel Sepúlveda, quien está en un momento complicado con respecto a su índice de productividad, además de no tener a un referente de área de gran calidad y tener que recorrer a jugadores de la cantera que si bien tienen talento, aún les falta mucho por recorrer y mejorar. Una de las opciones que se pensaba que Cosa Azul podía tener en carpeta para potenciar la ofensiva, el uruguayo seleccionado Federico Viñas parece que no seguirá siendo opción de la máquina. Esto tras lo revelado por el insider deportivo Fernando Esquivel, quien confirmó que Viñas ya tuvo contactos con equipos de Europa y su prioridad es salir al viejo continente. Con esto Viñas podría estar muy lejos de Cosa Azul, más cuando no existían acercamientos oficiales y solo se tenía en carpeta, según algunos medios. Ahora deberán de buscar nuevas opciones. Por último, y tras la polémica que surgió la noche del sábado con el supuesto interés del Brighton de Inglaterra por Kevin Mier, el periodista Carlos Córdoba ha mencionado en sus redes sociales que si bien sí está en carpeta del club inglés, esto no significa que lo vayan a fichar, más cuando han firmado al guardameta juvenil Bart Berbungen, de los Países Bajos, el cual tiene un valor de 20 millones de euros a sus 21 años. Aún así, y si llegara una oferta del viejo continente, Carlos Córdoba reveló que Mier está blindado en el equipo, con un contrato largo de 5 años y cláusulas de salida importantes, teniendo que pagar 12 millones de dólares para quitarle a Cosa Azul a su guardameta estrella, y que ha sorprendido en la Liga MX. Por cifras de menos de 10 millones de dólares, clubes europeos han dejado negociaciones por jugadores de la Liga MX. Tener que pagar 12 millones provoca que Mier se quede más tiempo en Cosa Azul, y si llega a salir, habría presupuesto para su reemplazo.